La tarde de este miércoles, difundieron en redes sociales otro video del convoy de hombres armados en el municipio de Neocalpan, Estado de México. En las imágenes se observa como arriba un grupo de al menos cinco camionetas a una iglesia donde arrinconan a unas personas, posteriormente huyendo la escena. Hasta la mañana de este día, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ni la Secretaría de Seguridad de la entidad contaban con una denuncia formal por la presencia de un comando armado que circuló libremente en calles de Colinas de San Mateo, municipio de Neocalpan. Durante la madrugada del pasado lunes, informó la Secretaría de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero. Pese a ello, la funcionaria estatal dijo que ambas instituciones ya realizan el seguimiento correspondiente a través de las grabaciones obtenidas por el C5, con objeto de esclarecer los hechos. Tuvimos conocimiento del video aproximadamente una hora después de que ocurrió, como ustedes vieron lo captal C4D, Neocalpan. Tuvimos conocimiento del video y empezamos a hacer la reconstrucción, ya estamos en todo lo que ocurrió antes de que llegarán al domicilio de la calle donde se registró el hecho y lo que ocurre después, sostuvo la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Finalmente Maribel Cervantes destacó que no hay indicios de presencia de este tipo de convoyes en municipios mexiquenses. Cabe destacar que el video del convoy de ocho vehículos con hombres que portaban armas largas, y que circuló libremente por calles de Neocalpan se hizo viral a través de redes sociales desde el pasado lunes. Espacio a través del cual reprocharon la falta de actuación de policías estatales y municipales. El material audiovisual tiene duración de poco más de dos minutos. Con información de Elizabeth Ríos, El Sol de Toluca, CDMX Trolebus en desuso, urgen su rescate. Policía jefe Apolo renuncia a la policía capitalina CDMX Fuego Consume Departamento en Colombia.